Vale, vamos a ver... Vamos a Castillo, la gente... Mejor no, vengo aquí. No quiero esto que hay aquí. Está aquí, ¿lo quieres? ¿Eh? Sí, te voy al revés. No me voy al revés. ¡Gracias! No Qué bueno ¿Esto qué es? Ah, unas plantas Especialo raro ¿O no están? No 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Eso es nada. Y no hay nada, ¿no? Porque no hay nada más. No creo. Pues para que mandes tu... Tocas ahí y mandas un mensaje. Sí, tus contactos. Si me pulso a este le saldrá algo. Pues no. No. Si no le mandan nada, no. No hay nada. 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 ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! 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 ¡Ay, qué susto!